En el mes de enero, durante el fin de semana habrán algunas actividades, así que usted pendiente de la información de Noticiete, porque tenemos todas las noticias que han generado en nuestro país y alrededor del mundo del azul. Atención, a la vez, se informó que en la pediatría se atiende a niños contagiados con Omicron. La variante Omicron detectada a inicios de este mes en el territorio guatemalteco, no sólo ha afectado a la población, sino al personal de los distintos hospitales del país. En conferencia de prensa, el director del hospital Roosevelt informó de un brote de COVID-19 en el interior del centro asistencial. Semanas y media, tres, venimos reportando un alto porcentaje de positividad dentro de los compañeros que laboran en la institución. Ejemplo, todo el departamento informático, a excepción de la secretaria, dieron positivo, todos a resguardo. El 80% del área administrativa de mantenimiento positivo a resguardo, dietética, toda el área administrativa se nos fue a resguardo. Muchas compañeras enfermeras también nos han dado positivo. Por otro lado, el director del centro asistencial aseguró que en cuanto a la medicina disponible, se tiene el 96% de abastecimiento para poder entregar a la población. Las autoridades del hospital Roosevelt dieron a conocer este jueves que la unidad de microbiología puede detectar la variante Omicron. Como ejemplo, se procesaron 186 pruebas, obteniendo como resultado 130 personas contagiadas con la variante Omicron, lo que representa el 70% de las personas tamizadas. El hospital Roosevelt desde el 2021 viene haciendo secuenciación de distintas cepas de coronavirus. Actualmente ya dentro de nuestro panel de secuenciación de las distintas cepas de coronavirus se ha incluido Omicron. Dentro de los pacientes evaluados, el 6.5% correspondía a niños de 0 a 12 años de edad, lo que preocupa a las autoridades del centro asistencial. Y lo que esto nos llama mucho la atención y nos preocupa es que recordemos que es una población muy vulnerable, una población que no está vacunada y una población que ahorita está regresando a clases, está regresando a los coles. Y esto nos preocupa mucho porque puede incrementarse bruscamente en esta población. Según las autoridades del centro asistencial de la población pediátrica atendida positiva a COVID-19, el 42% se ha registrado con la variante Omicron. Por cierto, el primer lote de vacunas anticovid de 2022 llegó ayer jueves a territorio nacional. A continuación tenemos un reporte completo. 680.940 dosis de la vacuna Pfizer contra la COVID-19 adquiridas por medio del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud tocaron suelo guatemalteco pasado el mediodía de este jueves, las cuales según las autoridades serán utilizadas prioritariamente en menores de 12 a 17 años y mujeres en periodo de lactancia. Este es el primer lote del biológico que llega a Guatemala en 2022, a poco más de 11 meses que arribaran las primeras vacunas. En total, Guatemala ha recibido 22.604.380 dosis, de las cuales se han suministrado poco más de 13.115.000 de acuerdo al Plan Nacional de Vacunación. La vacuna Pfizer es de tipo ARN, es decir, que se utiliza un fragmento de código genético del virus que al introducirse en el sistema inmune reconoce al agente externo y comienza a atacarlo. La vacuna se suministra en dos dosis separadas por un periodo de tres semanas entre sí y una más de refuerzo en un periodo no mayor a 90 días. Según estudios, el biológico alcanza hasta un 97% de efectividad y es resistente a algunas variantes de COVID-19. Hablemos ahora sobre la variante Omicron y según un estudio realizado por científicos daneses, la variante Omicron sería la última de la pandemia. Sin embargo, un experto en salud comentó que esto sería posible si los guatemaltecos respetáramos las medidas de bioseguridad. Solo así podríamos predecir que Omicron sería el final de la pandemia. La epidemióloga Tira Grob de Dinamarca presentó los resultados de un estudio, el cual confirma que la variante Omicron es más contagiosa pero menos letal. Según ella, prevé que esta será la última variante para finalizar con la pandemia. La doctora María Eugenia Caballeros brinda su opinión. Creo que no podemos hablar un fin de la pandemia mientras todavía existan personas que no se han vacunado, ¿verdad? Mientras haya personas que todavía no se han vacunado, no podemos tener todavía certeza de que esta pandemia va a acabar, ¿verdad? Sin embargo, pues estamos también trabajando en conjunto todo el Ministerio de Salud para que logremos llegar al 100% de vacunados y es por eso que estamos actualmente con esa misión de tener al lado de la vacunación los hisopados y para que así las personas puedan acercarse y tener el acceso a este servicio, ¿verdad? Experta en salud indicó que al menos este año las personas tendrán que seguir utilizando la mascarilla, alcohol en gel. Además de ello, las personas deben de completar el esquema de vacunación. Probablemente se puedan ir disminuyendo las medidas de bioseguridad, ¿verdad? Obviamente creo que todavía todo el 2022 vamos a continuar con nuestra mascarilla, pero sí los invito a que puedan vacunarse, ¿verdad? Porque mientras más seamos los vacunados, pues se acerca muchísimo más el día en que todos volvamos a la normalidad, ¿verdad? Que siempre hemos estado añorando. Y si usted está en casa es importante que se prepare porque se ha dado a conocer la posibilidad de que hoy ingrese a territorio nacional un frente frío. Alfredo Mendoza nos tiene más detalles al respecto. Adelante, Alfredo. Así es, gracias y muy buenos días, amigo televidente, compañeros en el estudio. Qué gusto saludarles la mañana de este viernes. En efecto, ya tenemos información relacionada a las condiciones climáticas para este fin de semana. Para ello me he trasladado hacia Incibume, para que usted pueda conocer respecto a las condiciones que estarán afectando. Y es que precisamente ingresará un nuevo frente frío procedente de las costas de Yucatán. Esto podría generar, pues, el descenso de temperaturas en los próximos días. A mi lado se encuentra el meteorólogo César George, que nos estará indicando más detalles. Don César, muy buenos días. Sí, muy buenos días. Gusto y saludarles. Bueno, como hemos venido informando, a partir del día de hoy, viernes, esperamos el acercamiento de un frente frío de características moderadas al norte de la península de Yucatán. Esto estará favoreciendo para que incremente la nubosidad y la posibilidad de lluvias en el departamento de Petén, Franja Transversal del Norte y el departamento de Izabal. Muy importante tomar en cuenta que los mayores acumulados de lluvia los estamos pronosticando para el día sábado en el departamento de Izabal. En la meseta central tenemos que tener mucha precaución, ya que el viento norte estará incrementando su velocidad, pudiendo alcanzar entre los 35 y 45 kilómetros por hora. Asimismo, el frío continúa en horas de la noche y madrugada. Estamos pronosticando temperaturas mínimas para la ciudad capital en el orden de 11 a 13 grados y en lo que es el altiplano central y occidental, 0 y 2 grados. Muchas gracias, don César. Y es que específicamente aún estamos integrados en la época fría. Se espera también que para la próxima semana otro nuevo frente frío pueda llegar al territorio nacional. Sí, de hecho sabemos que el mes de febrero es un mes de transición de la época fría a la época seca. Sin embargo, los pronósticos de nosotros es que todavía esperamos el acercamiento de dos a cuatro frentes fríos en el mes de febrero y el primero podría estar acercándose al territorio nacional entre jueves y viernes de la próxima semana. Don César, el ingreso del frente frío sumado al aumento de la velocidad del viento, desde luego, pues, llama a abrigarnos cuando salgamos de casa. Sí, definitivamente. Sabemos que cuando el viento supera los 30, 40 kilómetros por hora, la sensación a frío es mayor, por lo que cuando nosotros pronosticamos temperaturas de 11 a 13 grados, fácilmente podemos estar experimentando temperaturas de 9 a 10 grados. Muchas gracias, don César, por esta importante información. Usted ya conoce el reporte, entonces espera para este día la llegada de un nuevo frente frío, condiciones que se mantendrán también para la próxima semana, porque la época fría aún continúa en este final del mes de enero y principio de febrero. Es parte de la información del reporte que tengo a esta hora de la mañana. Regreso con ustedes a Estudios Centrales. De hecho, ha existido gran expectativa porque a lo largo del día se han podido sentir cambios climáticos, desde algo muy drástico a un calor muy fuerte, como ahora el ingreso de este frente frío. Usted recuerde tomar todas sus precauciones para evitar que esto le pueda... La procesión de cuaresma de este 2022 será en la ciudad de Quetzaltenango y saldrá a principios del mes de marzo. La directiva de Jesús Nazareno del Templo de San Juan de Dios en Quetzaltenango dio a conocer que el próximo domingo 6 de marzo se realizará la procesión de velación y consagración. La misma cuenta con autorización del área de salud. Importante remarcar que esta procesión fue una de las últimas en salir en el año 2020 y hoy será la primera en retornar a las calles de la ciudad de Altense en este 2022. Las actividades de velación 2022 de Jesús Nazareno, de la hermandad de Jesús Nazareno, ya contando con la autorización correspondiente del área de salud del centro de atención permanente y para hacer oficial ya esta información, ¿verdad? Estamos muy contentos en este día de poder expresarle y exteriorizarle a las personas el regreso de Jesús Nazareno a las calles de Quetzaltenango. El día principal, que es el domingo 6 de marzo, vamos a dar inicio a las 8 de la mañana con una misa que queremos, también estamos trabajando fuerte, que sea una misa campal, ya que va a ser presidida por Monseñor Mario Alberto Molina Palma. Y a las 2 y cuarto de la tarde iniciaríamos con todo el protocolo de salida aquí en el Templo de San Juan de Dios. A las 3 menos cuarto, pues se le pide su venia y su autorización al padre rector para levantar el anda procesional y él nos regala la bendición. Y a las 3 de la tarde estaríamos saliendo. El cortejo procesional tendría el recorrido de aquí al redondel de los bomberos, del redondel de los bomberos para la 12 avenida. Bajaríamos toda la 12 avenida hasta el parque central. Coronamos el parque central, regresamos por la calle Real del Calvario, 14 avenida y 8 de la noche estaría retornando el cortejo procesional aquí a la iglesia de San Juan de Dios. Importante mencionar que durante el recorrido se realizará el proceso de desinfección a todos los fieles observadores. También el precio del petróleo. Los pronósticos no son de nada alentadores para sus derivados. Estamos viviendo entonces un año en que inicia con un aumento bastante considerable de los precios del petróleo y a esto se debe principalmente a razones geopolíticas. No olvidemos que hace poco hubo ataques de ciertas organizaciones de Yemen y no menos importante el de todos conocido o yuntural problema geopolítico en Ucrania, entre Ucrania y Rusia ante una posible invasión rusa a Ucrania y la defensa de la OTAN liderada por los Estados Unidos de América. Esto también ha alterado un poco el mercado del petróleo. No olvidemos que el gas natural pasa por estos lugares. Esto es lo que ha explicado un poco que el precio del petróleo este año haya continuado subiendo y tenga una pendiente bastante elevada. Hay que seguir observando porque economías como la nuestra son importadoras netas del petróleo. De otro lado, también la Comisión Económica para América Latina y el Caribe dio a conocer lo siguiente y es que es un nuevo informe sobre la pobreza y pobreza extrema que acecha la región. Bueno, ya tendremos detalles en relación a este tema y es que hablamos específicamente sobre la pobreza y pobreza extrema que es uno de los estudios más recientes que se estarán ya dando a conocer en algunos minutos. Ahora bien, veamos un informe también circunstanciado del Banquad. Por medio de un informe, el Banco de Guatemala impuso también y expuso ante la Junta Directiva del Congreso la evolución de la economía nacional del año 2021 y las perspectivas para este año. El Banco de Guatemala entregó el informe circunstanciado ante el organismo legislativo dando cumplimiento al artículo 60 del decreto del Congreso 16-2002 que contiene el trabajo realizado en el 2021 y las expectativas económicas para 2022. El presidente del Banquad, Sergio Recinos, se refirió que el crecimiento económico se dio en forma de B siendo el 2020 el año más bajo y recuperándose en 2021. Nos hemos presentado aquí ante el Congreso de la República para hacer entrega oficial del informe circunstancial aunque tiene que cumplir el presidente del Banco de Guatemala tanto en el mes de enero como en el mes de julio y básicamente lo del informe lo que contiene es cómo evolucionó la economía nacional en 2021, cuáles son las perspectivas para 2022 o cuáles fueron las principales modificaciones que se hicieron a la política monetaria cambiaria y crediticia para el presente año y también aprovechamos para dar un entorno o un esbozo global de cómo ha evolucionado la economía mundial en 2021 y cuáles son las perspectivas para el presente año 2021. Sergio Recinos resaltó que en el caso de Guatemala durante el 2021 el crecimiento económico se reflejó un 7.5% y se espera que en 2022 las economías emergen en los límites entre México y Guatemala que se está realizando recolectando más de una tonelada de basura. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos desde el municipio de Unión Juárez de donde les informamos que habitantes de la localidad de Chiquihuites y Talquian llevaron a cabo trabajos de limpieza de los diferentes senderos de la biosfera del volcán Tacaná. Y es que le doy a conocer que cooperativas denominadas Casas del Fuego en coordinación con habitantes y autoridades municipales de turismo realizaron la limpieza y recolección de PET en los diferentes senderos conocidos como el Manzanal y Trigales. Estos senderos que conducen precisamente a la tropa del volcán Tacaná y que recientemente se vieron llenos de basura precisamente por los turistas que acudieron y que escalaron este volcán. Y que dejaron tiradas sus basuras. De acuerdo a la información proporcionada fueron más de una tonelada de basura que se lograron recolectar en esta zona por lo que se pidió a los habitantes y a los visitantes que acuden precisamente a esta región del Soconusco pues no dejar la basura en esta zona y mantener limpia lo que es esta reserva de la biosfera del volcán Tacaná. Este es el reporte que les tenemos desde esta costa Chiapaneca. Yo regreso con ustedes al estudio. Bueno y tenemos información ya como punto final acerca de situaciones que se van dando en las carreteras. Hablemos de la ruta interamericana a la altura del kilómetro 85 y medio de la CA1 Occidente. Esto es con dirección hacia Occidente, jurisdicción de Tecpanche y Maltenango, en donde un camión tuvo pues un accidente aquí, volcó, está obstruyendo el carril izquierdo, solo hay daños materiales afortunadamente y las autoridades presentes son Provial y Policía Nacional Civil. Esto acaba de ocurrir hace pocos momentos para que usted lo tome en cuenta si va a transitar en la ruta interamericana a la altura del kilómetro 85 y medio. Y con esto estamos poniendo punto final a esta emisión de Noticiete. Por supuesto que no podemos despedir esta emisión sin antes saludar y felicitar a nuestra queridísima Pilar Núñez que hoy está de manteles largos. Que Dios te bendiga grandemente. Sabes que te amamos con todo nuestro corazón, Pili, y bendecimos tu vida. Gracias, Vicky, gracias a todos mis compañeros. A ver, sí, 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 el cariño acá es mutuo. Así es. No, Pilar, feliz cumpleaños en nombre de todo el equipo de Noticiete, un fuerte abrazo. Y bueno, nos vamos a comer. Sí, nos vamos a comer. Gracias a todos mis cariños. Están todos invitados al cumpleaños de Pilar Núñez. ¡Bien! Gracias de verdad, que Dios los bendiga mucho. Soy una persona bendecida. Gracias al cariño de todos ustedes y por supuesto a ustedes también. Gracias. arroba soy Pilar Núñez para que la puedan felicitar. Hasta pronto. Hasta pronto.